Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de The Legend of Zelda Skyward Sword, aquí RupidoGran con ustedes de nuevo. En el episodio pasado pudimos ver cómo llegamos hasta la primera fuente de energía, hoy en este episodio nos vamos a dedicar a encontrar las dos siguientes. He escuchado mucho sus comentarios y me da gusto que les haya gustado el episodio anterior, voy a seguir subiendo las dos versiones de estos videos. Así que espero sus comentarios, disculpen si me tardo, estoy asistiendo a un curso que me quita un poco de tiempo, pero ya mero lo termino y les estaré subiendo más videos lo más seguido posible. Bueno, continuando vamos a, después de haber eliminado a ese pájaro que es bastante molesto, vamos a ir por la siguiente fuente de energía, colocamos unas balizas aquí para poder seguir la arena que no está honda y poder correr hacia la siguiente fuente de energía. Como pueden notar hay una grieta en el muro, adentro hay un cronolito y ahí tenemos que tumbar el pilar del medio. Que tiene la siguiente fuente de energía, primero voy a tumbar esta, nos hacemos a un lado para evitar la explosión, como pueden ver podemos estar de pie aquí sin recibir, sin estar unos hundiendo. Ahora golpeamos esta piedra, y como pueden ver todo se restaura a su estado anterior, por lo que ahora no necesitamos fijarnos donde está la arena, claro, solamente en esta zona, así que tengan cuidado de no salir corriendo hacia la arena. Bueno, aumentamos la tierra aquí, y de este lado realmente no hay mucha relevancia, pero hay un material que nos podría ser útil, así que me lo voy a llevar. Estos son unos de los materiales que más abundan en el juego. Y si no mal recuerdo, pues irse alquien para la gran mayoría de las mejoras. Así que ahora vamos a activar la segunda fuente de energía, giramos y empujamos. Ya como pueden ver, ya hay dos marcas en la fuente principal, ahora ya solo nos falta encontrar una. Aquí yo les enseño donde están rápidamente, no son difíciles de encontrar, y sobre todo porque aquí se nos brinda un radar, así que solamente hay que seguirlo. Observen como brilla cuando se le apunta. Ahora nos vamos a dirigir hacia allá. En este nivel, venden una poción de resistencia en Skyloaf, que les permite tener, por así decirlo, resistencia infinita durante un tiempo. Les podría ser muy útil tanto para el templo como para simplemente recorrer estos lugares, así que si lo quieren ir a comprarla, están en todo su derecho. Yo pues lo voy a hacer sin ella para que se vea que si es posible llegar hasta ciertas partes o hasta cuáles es posible llegar con la energía que se nos da. Después esa poción nos será útil mucho más adelante, así que por ahora solamente dejémoslo en eso. Como pueden ver, hay una sección más arriba en el mapa, miren, a ver cómo les enseño. Fíjense bien. Aquí abajito es donde está la fuente de energía, y esta zona que está arriba, por ahora no la vamos a recorrer, pero después será de utilidad. Tenemos que seguir las gualizas para poder llegar, pero ahí las puse equivocadamente. Como pueden ver, hay un cubo de la diosa encima de ese lugar, el cual por ahora es inaccesible, pero no se apuren. Después podrán alcanzarlo. Ah, sí, yo he dejado pendientes muchos tesoros en el cielo, pero ustedes si los pueden agarrar, agárrenlos. Yo en mis futuros videos de esta guía voy a abarcar la guía de todo, de los objetos disponibles, de los escudos. Intentaré también las mejoras, si puedo abarcarlas bien. Estoy pensando si hago también una parte para donde se consiguen los materiales. Creo que no sería mala idea, una vez que la guía avance más, que tenga acceso a todos los lugares, se los pondré en un video. Para quienes tengan duda. Así que si ven que yo mejoro un arma en algún video más adelante, y ustedes no tienen los materiales, no se preocupen. Realmente hay mejores que, las mejores solo hacen más fácil ciertas partes o simplemente son en su mayoría un poco estéticas, pero no lo necesitan del todo para poder pasar. Pero sí, las que sí recomiendo son las de escudo, siempre que sean posibles. Ahora, como pueden ver aquí, esos extraños cangrejos o caracoles, son muy sencillos de vencer, solamente usen el escudo. Ah, y a propósito, aquí como pueden ver, capturó unos insectos que, si bien ahorita no tienen mucha utilidad, ya verán que después les van a servir para muchas cosas. Uno de los usos que tienen, si no mal recuerdo, es para mejorar las pociones. Así que, por favor, intenten recolectar insectos que vean, aunque no los vayan a usar, porque nunca se sabe en qué momento vamos a poder usarlos. De repente se nos puede ocurrir usarlos o venderlos, entonces, por ahora solo atrapen los que puedan. Además que les ayuda a llenar su inventario. Hay espacios todavía desconocidos. Quizás ustedes ya tienen algún insecto que yo no tenga en esta partida que estoy jugando. Yo ya en mi partida principal, pues yo ya tengo todo. Y precisamente les voy a ayudar a conseguirlo también. Ahora, aquí acabamos de llegar al lugar donde está la última fuente de energía. Ahí tienen, como pueden ver, una estatua con la que pueden regresar a Skyloaf y caer aquí, sin necesidad de recorrer todo otra vez. Así que aprovechenla si es necesario. Y surtanse de objetos o curen su escudo. Yo les recomiendo traer una poción morada porque les cura el escudo y oscuro. Miren qué suerte unas bombas. Son realmente útiles en este nivel. Otra recomendación que yo hago es que si pueden ir a Skyloaf, ahora que han juntado un poco más de dinero, por expansiones para su saco de bombas, háganlo. Perdón, para su saco de rupias. Háganlo porque realmente siempre que se recorren estos lugares se encuentran muchas rupias tan solo y siguiendo la historia. Entonces aprovechen. Ahora sí... Me gustó relativamente... Un poco más Twilight Princess por el hecho del ambiente oscuro y todo eso, pero este juego también me encantó demasiado. No soy muy bueno con los controles, así que disculpen si a veces me veo muy mal con los movimientos. Sí los sé manejar, pero aún así a veces se me va la mano un poco con la espada y eso. Pero pues igual me estoy divirtiendo aquí, mostrándoles cómo avanzar en este juego. A fin de cuentas parecen unos juegos, son para divertirnos. Muy bien, como pueden ver, hay Bokoblins de nuevo. La mejor opción es golpearlos antes de que puedan tomar su postura de defensa. Así de rápido, solamente eviten que tomen su postura de defensa y ya. Con eso la hacen. Como pueden ver, aquí está otra vez la esferita de energía. Con la que... ...podremos... ...abrir la puerta que está del otro lado. Se la pueden llevar con el escarabajo. La pueden soltar aquí y pues más al rato lo vamos por allá para agarrarla. No, aquí todavía no puedo subir, así que... ...me elimino a este enemigo. Y miren, ahí hay un cofre. Voy a eliminar a este. No me voy a arriesgar a brincar y darle el temate ahí, porque si no... ...no sé si voy a darme una media vuelta o algo así. Ok, ahora como pueden ver... ...hay que llegar al otro lado. Se pueden llevarse también con el escarabajo. Ah, pero yo aquí... ...cometí un pequeño error. Todavía no había que llevarnos estos, disculpen. Pero no se preocupen, no hay problema con eso. Solamente lo soltamos por aquí. Nada más para... ...dejarlo bien. Ahora... ...solamente subimos por aquí. No, por aquí no podemos subir. Y ahora... ...le damos... ...al cronolito. Dar soltero se me hace muy buena para darle. Y... ...hay que aprovechar aquí la arena para poder cruzar al otro lado. Saludos a donde te esperamos. Y miren, aquí tenemos de hecho a la mano uno de estos. ¡Au! Por eso no deben traer el escudo de... ...de metal, porque aunque se defiendan... ...pues sí les va a causar cierto daño debido a que son vulnerables a la electricidad. Así que aquí usen el de madera. Y traten de defenderse todo el tiempo... ...correctamente ya para que no se las rompa. Sobre todo si lo tienen mejorado. Y como pueden ver, ya llegamos al otro lado. Ahora voy a usar el escarabajo para golpear el cronolito. Y listo, ya estamos del otro lado sin necesidad de haber cruzado toda esa parte. Y simplemente con el escarabajo nos vamos a traer la fuente de poder que habíamos traído anteriormente. Ya que volvieron a su posición original. Afortunadamente no le pasa nada al escarabajo con las descargas. Se me hace bastante interesante ya que ahora en el nuevo Smash Bros. va a salir el escarabajo. Y es bastante... ...feo que te arrastre hasta salir de la pantalla. He escuchado sobre sus ideas que quieren Smash Bros. también algunos. Y si es posible, en mis tiempos libres intentaré grabar algunas partidas. O a lo mejor ya haré una guía pequeña del emisario del subespacio. No sé. No les aseguro nada todavía porque, digo, todavía estoy yendo asistiendo a un curso. Pero en cuanto me libere de ahí, exparciré mis ideas y les traeré nuevos videos. Mira, ya encontramos la siguiente fuente. Vamos a agarrar primero los cofres. Y... Vamos a ver qué hay dentro de este. Y perfecto. Este cuerno va a ser muy útil después para algunas mejoras. Son medio difíciles de encontrar, pero ya después ya verán que van a abundar un poco más. Por ahora vamos a conservar esto. Y bien, vamos a activar la última fuente. Giramos y empujamos. Muy buenos controles. Muy buenos controles, solo que estando acostumbrados tanto a mover la espada con un botón, suele ser algo totalmente desconcertante al principio. Y pues aquí Fai nos confirma lo que ya sabemos, que ya activamos las tres fuentes. Ahora solamente necesitamos activar la fuente de alimentación principal. Como pueden ver, como regresamos, que es muy fácil, por aquí de este lado. Y ya nada más agarramos nuestro cofre de premium. Espero hayan agarrado bastantitos de esos minerales en el DIN. Porque, pues igual, se van a ser bastante útiles después para las mejoras. Ok, ahora vamos a salir de aquí. Y pues bueno, aquí ya les enseñé en el próximo capítulo. Les voy a enseñar cómo activar la fuente de energía, ya que sí tiene cierto truco. Pero no es difícil, solamente hay que ser observadores. Ahora, ouch, me digo que a veces me fallan los controles. Pero muy bien. Esto es todo por este video. Los espero en el siguiente. Gracias a todos por sus comentarios. Escuché todas sus sugerencias y ayudenme a crecer junto con ustedes. Muchas gracias a todos. Me despido. Gracias por sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias.